¡Continuamos con estas costumbres tradiciones, señoras y señores! Y ahora sí, aquí está... ¡Cobre 15 de San Andrés Puccio, Luciana! ¡Van a su marco musical! ¡Esas palmas, esos aplausos! Con el arpa del señor Andrés Ramos de Huacaña, vení de Capute de Sondondo. ¡Oresiza de San Andrés Puccio! ¡Puple 15 de San Andrés Puccio! ¡Van a su marco musical! ¡Ezá que se le da un papá musical! ¡Van a su marco 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 musical! ¡Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Elegancia, la calidad! ¡Aquí hasta la bailía! ¡Jolicisa de San Andrés Putio, Ducana Salle Culso! ¡Gonzalo Puleal para Luchito Vega de Tintay, el único soltero! ¡Vamos, Caputa, ese violín! ¡Alpa del señor Andercito Ramos! ¡Vineo Tintay! ¡Vamos, Jolicisa! ¡A ver, quiero ver, quiero ver! ¿Dónde están los solteros? ¡No hay solteros! ¡Vamos, Jolicisa! ¡La gente linda de Jeja! ¡Tierra hospitalaria! ¡Aquí están los tres de Jeja! ¡Yuyoquía de Jeja bailando como bailía! ¡Paquito, vamos, vamos! ¡Cuchichangama, yichichaya! ¡Ese violín! ¡Luis! ¡Tranquilo, maestro! ¡Esta es la vida del pueblo! ¡Que amamos sus costumbres, sus tradiciones! ¡Con video Tintay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rayumaki Más pinta y sacia Los músicos más tranquilos Ahora con pencherias Ay, 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 cada uno con su estilo Esa parte importante es grabar Con estas costumbres, tradiciones Aquí está Arrasadora Espagio con Azucre Video Indoy Por la ruta de San Andrés Santana, Santa Lucía, Santero Villarvive, Pumco Baja, Chilques Y hasta allá Señor Ocaputo, Andrés Video Indoy Cambiamos secuencias Con prosa, con prosa A ver Eso me va a negrito, a ver Para todas las negritas San Andrés Lo con prosa Y мои Qué cerdas グal ¡Ales pie, de validez, son tontos! ¡Aquí está! ¡Julloquía de Jeja! ¡Con brosa, con brosa, ven! ¡Julloquía de Jeja! ¡Julloquía de Jeja! ¡Así, así, chasquita de Morcoya! ¡De papá Morcoya, de mamá Tintay! ¡Sí o no, Rayo Magic! ¡Claro, sí o no! ¡Videos Tintay, maestro! ¡Esas pardas, esos aplausos y cariño de Garabía! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Siempre con dinero Tintay! ¡Elegancia! 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 Sigue la programación. 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 No, no le hagas eso, también es Dios te diga, no comas pollo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no